...ayudan a conseguir trabajo y ser hombres de bien. Otro periodista asesinado. Mataron a un camarógrafo sueco en Afganistán. Tenía 42 años y fue baleado. Mataron a un camarógrafo sueco en Afganistán. Otro parte de la nueva guerra. Estados Unidos continúa su despliegue en Afganistán para cazar a Bin Laden. En Alemania, en tanto, se negocia el futuro del país. La Alianza del Norte. De los afganos que combaten a los talibán dicen controlar todo el norte del país... ...pero las insurrecciones de los talibán continúan. En medio de este sangriento conflicto, hay quienes luchan por la paz... ...por un futuro mejor para los chicos huérfanos. Una lucha aún más cruel que estar en el frente de batalla. Sin miedos, estos afganos, en una situación de total descontrol... ...buscan dar tranquilidad a los chicos en medio del infierno. Fuera de estos muros, la guerra sigue. Más infantes de marina de los Estados Unidos llegan a Afganistán. Y otro periodista, esta vez un camarógrafo sueco de 42 años... ...fue asesinado por milicianos de 16 años que robaron la casa donde se hospedaba... ...junto a otros colegas. El rompecabezas afgano, algo que podrá darles a los norteamericanos más de un problema. Se agrada el mapa de la guerra, podría ser atacado Irak. Es así, César, cada vez aumentan más las amenazas contra el régimen de Saddam Hussein. El presidente Bush en las últimas horas volvió a repetir que... ...Iraq podría ser el próximo objetivo de la guerra. Y hoy, aviones norteamericanos atacaron el sur de Irak. Después de esas declaraciones, este ataque, que en realidad es algo normal... ...algo que se ha realizado en los últimos 10 años, llama poderosamente la atención. Aparte, las encuestas, las 26 encuestas que se están haciendo o que se hicieron en los Estados Unidos... ...le están dando un margen amplísimo para que Bush pueda atacar Irak. ¿Y por qué lo van a atacar? Bueno, lo van a atacar porque, de acuerdo al gobierno norteamericano... ...no están permitiendo que inspectores de las Naciones Unidas inspeccionen todas las armas... ...que estaría fabricando Saddam Hussein. El tema es, César, que ya en Estados Unidos está hablando de la posibilidad del ataque... ...y las encuestas ganan a favor. El tema ya fue tirado a la opinión pública. Ahora falta atacar. Y eso puede ser en los próximos meses. La otra noticia importante es que el Pentágono confirmó que se descubrieron 40 sitios en Afganistán... ...donde Osama Bin Laden podría haber producido armas de destrucción masiva, es decir, armas químicas, biológicas y atómicas. Información de hace minutos nada más. Una persona en los Estados Unidos, un hombre de 84 años, murió posiblemente por Antrax. Muy cerca de donde hace una semana otra mujer murió también por Antrax. Gracias Andrés. De nada, hasta luego.